¡Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa! ¡Continuamos con Juan Carlos Tafur! Hoy se va a producir un plantón frente al Ministerio de Salud, este jueves, un grupo de madres peruanas y un sector de la ciudadanía para lograr que se legisle a favor del uso de la marihuana o del cannabis medicinal en el Perú para tratar pacientes con enfermedades neurológicas. ¡Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa! A ver, cuéntanos un poco tu caso. ¿A ti te descubren la epilepsia desde muy temprano, desde niña? No, yo fui diagnosticada justamente en el borde, a los 21 años. A los 21 años. A los 21 años yo tengo mi primera crisis convulsiva en el trabajo y de la primera empiezan a aumentar. Sin ningún aviso previo, ninguna... Hay ciertas ideas como que si un niño tiene varias ausencias, lo que se considera es muy distraído, ya sería bueno como una alarma para chequearlo más grande. Si es diagnosticado con muchos problemas tipo hiperactividad que yo solía tener, siempre se recomienda tener un monitoreo neurológico. Pero en mi caso nunca se hizo. Nunca se hizo. No, nunca fue ningún problema y yo no descubro que hay historia de enfermedades neurológicas en mi familia hasta que las convulsiones llegan a ser 17 al día. ¿17 convulsiones en el día? Yo tengo 17 crisis convulsivas, es decir, con desmayo, con pérdida de la conciencia y pues la clásica sacudida del cuerpo completo. Las convulsiones iban en aumento en intensidad, a pesar de eso, a pesar de las medicinas, yo tenía otros síntomas. Pérdida de memoria, yo no recordaba varios aspectos de mi vida, no recordaba que mi mamá había fallecido, la buscaba por la casa. ¿Producto de las crisis o concomitantes a ella? Son síntomas alternos, se llaman crisis de ausencia, crisis de ira, crisis de pérdida de memoria. Mi epilepsia está ubicada en el óvulo temporal, por lo tanto hay una distinta variedad de crisis dependiendo del foco epileptógeno donde se ubicaba. ¿Dónde está ubicado? Claro. Ahora, ¿y cuánto tiempo pasas, digamos, con el modo tradicional de enfrentar el problema? Durante tres años yo me trato normalmente, como se dice, con anticonvulsivantes, desde carbamazepina, que es el más conocido, hasta probar tegretol, divalproato, valproato de sodio, clonazepam. Yo he llegado a tomar antipsicóticos por la necesidad que tenían mis doctores de controlarlas, porque ya empezaba a tener problemas muy fuertes, como las convulsiones hacían que me rompieran los dientes, que mordiera la lengua, no podía trabajar. Yo pasé un año y medio recluida en mi casa por temor a salir a la calle y caerme. ¿Esto a pesar del tratamiento? A pesar del tratamiento. Los doctores me dijeron que era epilepsia refractaria. Es decir, tenemos el foco epileptógeno, sabemos dónde se origina, pero no podemos controlarlo, a menos que sigamos probando pastillas más fuertes. Cuando yo llego a probar pastillas muy fuertes y llego a consumir 15 pastillas al día, es cuando tengo mi primer episodio de cálculos renales. Mis riñones empezaron a fallar. Tuve una intoxicación farmacológica. Mi hígado se hinchó y fui ingresada a emergencias, creo que en un mes, unas 7 veces. Claro, hígado y riñones suelen ser los órganos que inmediatamente sucumben ante una bomba farmacológica, digamos, como en algunos casos algunos médicos recetan para combatir algunos problemas médicos. ¿A ti te llegó a pasar eso? Claro, pero los doctores son conscientes de esto y yo he tenido doctores muy buenos que me han dicho, sabes que te vamos a dar estas pastillas, pero tienen este efecto. Y cada 3 meses, cada 6 meses, tienes que hacerte tu chequeo hepático. Tienes que hacerte un dosaje de las pastillas para ver si tienes intoxicación o no. Y lamentablemente uno de los chequeos salió que sí. Yo me estaba intoxicando con mis propias pastillas que no lograban controlar las convulsiones. Y ante esa situación, ¿cuál es la opción? ¿Qué alternativa tienes? No hay. Aquí en el país no hay una opción. Nadie muere de epilepsia. Muere de las fallas renales a las fallas hepáticas provocadas por los medicamentos. Por la medicación para remediarla. Exacto. O por la negligencia de algunas personas. En muchos casos, la persona decide internar. O sea, ¿nunca los cuadros convulsivos de periodo son mortales? No, no hay cuadros epilépticos mortales. Solo digamos que te desmayes y sufres un accidente. Claro, que son los casos que vemos en televisión, en las noticias. Pero en el caso de los epilépticos, con enfermedad refractaria, es un tema degenerativo. Tenemos enfermedades como síndrome de West, síndrome de Lennox, distintas enfermedades, esclerosis tuberosa, que van amarradas a las convulsiones, que empiezan a ser degenerativas. Entonces, una convulsión tiene bastante daño, presenta bastante daño en el cerebro. Si la convulsión se extiende, entras en lo que se llama estatus convulsivo. La persona puede entrar en coma convulsionando. Puedes tener miles de efectos, pero no te mata. Nadie muere de epilepsia. Pero en mi caso, yo ya estaba más de siete veces en emergencia. Ya con el hígado hinchado, mi piel se había tornado. Y además con las complicaciones psicológicas que eso genera. Depresión completa. Yo llegué a un borde en el cual, no te miento, yo quería acabar con mi vida. Porque ya no hay nada que hacer. Y el problema es ser... Ningún médico tradicional te daba una esperanza, una luz. He tenido, con toda la confianza te digo, yo he tenido los mejores neurólogos en Lima, que han sido muy honestos conmigo. Pero también me han dicho, esto viene con una dosis de resignación. Me dice, tú tienes que entender que la epilepsia no tiene cura. Me dice, vas a vivir con ella hasta el final. Aún así, logremos controlar tus convulsiones y convulsiones una vez cada 10 años. Vas a convulsionar una vez cada 10 años. Pero ahorita no se puede controlar. Pero en tu caso, aún en el pico de la medicación farmacológica, tú te llegas a tener más de 15 convulsiones diarias. 15 convulsiones diarias. O sea, en el pico de la medicación. Sí. Cuando yo estaba con todos los medicamentos normales, yo llego a tener 17 convulsiones al día. Lo cual es la cantidad... ¿Ya no podías trabajar? No. Ni estudiar. Dejé de estudiar, dejé de trabajar, me aislé de mi familia, no quería que nadie me visite. Fue bastante traumático para mí. Es en ese momento en el que, quien entonces era mi pareja, Javier, que ahora es mi compañero en este movimiento, y mi hermana Silvia, encuentran en Estados Unidos el caso de la niña Charlotte, que es tratada con aceite de cáñamo industrial, que es marihuana. Y pues empezamos a averiguar y tener acercamiento con distintos aceites y pues empezamos a intentarlo. Empezamos a intentarlo. Aquí no hay esa posibilidad por el tema de... No hay porque está prohibido. Porque la ley declara ilegal cualquier derivado de cannabis activa aquí en el país. Por lo tanto, es ilegal. Sin embargo, en el avanzar, en el encontrar distintas personas... O sea, si tú lo compras, lo quieres traer... Hicimos el intento. No se puede. Hicimos el intento de traer una por UPS, por FedEx. Traer un paquete de tratamiento completo para mí de Charlotte's Web. Y pues lo detuvieron aquí y nos dijeron que necesitábamos una receta médica de aquí y un permiso de Dijemid, creo que era. ¡Exitosa! Pero uno, es imposible. Ningún doctor nos va a recetar. Ya nos habían dicho. Ningún doctor nos iba a recetar y Dijemid simplemente nos dijo que no. No, porque es ilegal. ¿Y es un aceite especial? ¿Es un aceite? Claro que sí, es un aceite. Es decir, no es la idea que tiene la gente de fumarse citando al presidente de tu troncho. No. En caso es un aceite. Es un aceite elaborado. ¿Extraído de la semilla? Extraído de la flor, del cogollo. De lo que se llama el cogollo, el moñito que le dicen. Eso se extrae. Y la extracción se puede hacer en casa, como hacen en Chile, como hacen en Argentina, en Colombia, en las madres que tienen sus plantas medicinales. Ahora, el proceso, el tratamiento con compra de aceite de otros países. Eso tampoco lo puedes hacer acá en Perú. No puedo producir aceite. No puedes producir. Ni siquiera. Cosa que sería mucho más barato, porque los tratamientos que ahora salen con aceite son muy caros. Es decir, sobrepasan. Por ejemplo, hay un fármaco desarrollado que se llama Sativex. Que trabaja con el principio activo medicinal, pero es muy caro. Puede llegar a costar 16 mil dólares el tratamiento al año. Es muy caro. Así que el acercamiento que nosotros tuvimos fue con autocultivo. El autocultivo, compras una semilla alta en CBD, que no tenga el principio psicotrópico, que no te dé el viaje, que no te ponga stone para que tiene la gente. Y la planta medicinal, que es mucho más pequeña que la planta tradicional, la sativa, te da pequeños moñitos medicinales de los cuales tú puedes elaborar tu aceite y empezar a... ¿Qué es lo que tú haces ahora? Exacto. ¿Y el efecto es casi milagroso? ¿Un cambio colitativo? No es la panacea. No es la panacea. No, no. Por ejemplo, yo tengo un tema de cálculos renales. El cannabis no hace nada con los cálculos renales. Mis riñones ya quedaron dañados. Pero no agrava la situación. No, para nada. Mi memoria ha mejorado. No podía recordar cosas. Volví a trabajar. Volví a estudiar. Actualmente estoy estudiando mi segunda carrera. Estoy... ¿Y las convulsiones han cesado? Yo he llegado a pasar de 17 convulsiones al día a una vez al año. No te creo. Sí. Es algo que me hace muy feliz. Es lógico. Te ha cambiado la vida por completo. Exacto. ¿Y es una ingestión diaria? Diaria. Yo actualmente consumo... ¿Directamente o...? En aceite. Es un aceite que lo tomas. Sí, claro. Pero también se puede preparar para los niños pequeños, por ejemplo, en infusiones en leche. Para bebés, infusiones en leche de almendras, leche de coco. Se puede preparar pan. En algunos casos, cuando yo tenía que probar las dosis, pues comía pan preparado con mantequilla de CBD. Y así, ir probando. Y no me ha hecho ningún daño. Yo llevo dos años de tratamiento. Ahora, esto no es un resultado azaroso. Eso es producto de una serie de investigaciones y pruebas hechas en sinfín de pacientes en el mundo. Exacto. Hay muchas personas que toman como que nosotros hemos descubierto... Están experimentando. No estamos experimentando. Ya hay una legalización en Chile. El día de ayer se empezó a hacer la revisión del caso en Argentina. ¿Tú en Chile podrías tratarte perfectamente? En Chile hay tiendas de semillas. Tú vas con tu receta médica y dices, bueno, yo tengo vigraña, por lo tanto necesito una cepa alta en CBD. Te dan una semilla alta en CBD y empieza el tratamiento. En distintos países, como Argentina, se está pidiendo el autocultivo. En Colombia tienen permiso también. En Brasil, ahora hay un permiso para estudios médicos. Y es un aceite de una marihuana que no te pone ston, como tú mismo haces. Exacto. Bueno, la gente dice, claro, se curan, pero van a estar stoneados todo el día. No, no, para nada. Yo voy a trabajar muy bien, tranquila, sin ningún problema. Estamos también con Dorothy Santiago. Ella es mamá de Rodrigo, un niño que tiene esclerosis tuberosa y síndrome de Lennox. Así es. ¿Qué tal, Dorothy? Buenos días. Buenos días. En tu caso... Soy madre de Rodrigo. Rodrigo está a punto de cumplir cinco años de edad. Rodrigo es diagnosticado con esclerosis tuberosa y síndrome de Wess al principio, ¿no? Desde los tres meses de vida. ¿A qué edad lo dio? ¿A los tres meses? Tres meses de vida. Mi hijo convulsiona desde los tres meses de edad. Sobremedicado total, ¿no? Porque a los tres meses que él empieza con las crisis convulsivas, con el síndrome de Wess, crisis tras crisis, todos los días, eran de 20 a 30 convulsiones diarias. Era un bebé de tres meses y así esa cantidad de crisis. Le detectan la epilepsia, le mandan un fármaco, ¿no? El fármaco no lo controla 15 días, entonces me dice, vamos a adicionar otro. Le adicionan otro y eran dos fármacos que Rodrigo tomaba. Luego, pasa un mes y medio, no están haciendo función esos dos fármacos. Vamos a adicionarle otro. Hasta cinco fármacos juntos, mañana, tarde y noche. Y mi hijo no, 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 ni aminoraba las convulsiones. Es más, los fármacos, pues, uno de ellos le cortaba la visión, el otro le dañaba, ese hepatotóxico le dañaba el hígado. Suelen ser hepatotóxicos, además. Sí, pero ya sabes, porque cuando tú lees ahí la receta del medicamento, te dice, o sea, antes de los seis meses, o sea, sí o sí el niño prácticamente va a sufrir, ¿no? De daños, daños hepáticos. Y siendo niño, además, el daño puede ser irreversible. Mi hijo, simplemente, de ahí, una de las medicinas le inhibía completamente el apetito. O sea, mi hijo no tenía hambre. A los seis meses de edad, que es la primera papilla, pues mi hijo no la tragaba, no la deglutía. Simplemente él no tenía ganas de comer nada, ni tomar leche, ni nada. Él no pasaba, ¿no? Pero era un riesgo que nosotros asumíamos, pues, ¿no? Porque tú te dan los medicamentos y tú dices, bueno, pues no tiene todo eso a pasar, pero bueno, que me quiten las crisis, yo le voy, pues, ¿no? Pero no, no pasaba nada de eso. Las crisis eran terribles. Las crisis seguían y mi hijo tomaba ya cinco anticonvulsiones juntos, mañana, tarde y noche. Yo le malograba la poca comida que él podía, que le forzaba a comer, porque yo a mi hijo, hasta el año cinco meses, le licué todo, todo. El arroz, las lentejas, todo. El pollo, todo. Y le tenía que presionar la nariz para que mi hijo lo pase. Porque de otra manera, el doctor que me iba a decir, no, si su hijo no traga, entonces vamos a tenerla que sondearlo, ¿no? Y sondearlo, ¿no? Y yo era algo que ya más daño para mi hijo, no. Y el tema era ese con Rodrigo. Las crisis nunca se fueron, es más, siguió con el West, siguió con esa crisis. ¿Desde los tres meses hasta qué edad tiene ahora? Sí, va a estar a días de cumplir cinco años. Cinco años. Entonces, el síndrome de West es, o sea, son convulsiones por salvas. Es una convulsión grande que tiene como muchas chiquitas, ¿no? Rodrigo hacía quince de esas, por ejemplo, de esas grandes, y cada chiquita me podría tener desde diez a treinta, cuarenta, cincuenta. ¿Por diez? O sea, sí, si multiplicamos esas quince convulsiones por cada salva de quince hasta treinta veces, o sea, imagínese qué cantidad de crisis por día se desgaste hacia mi hijo. Eso no lo dejó jamás progresar, ¿no? ¿Y cómo así encuentras esta fórmula de utilizar el cannabis como método terapéutico? ¿Cómo así llegas a esa información? Buscando, imagino, en internet, en todo. Después de ya, prácticamente, todos los medicamentos de acá de Lima. Ya hubieras agotado en la farmacopea. Incluso trajimos medicina de fuera, le inyectaron a mi hijo a la CTH, ¿no? Que dicen, bueno, esto le funciona a los niños que tienen West, vamos a probarlo. Quiere inyectarlo diariamente. Todos los días, pincarlo, pincarlo, pincarlo por un mes, ¿no? Pero nada. Tampoco. Entonces dijimos, bueno, ya lo hemos agotado todo. Los doctores que te dicen, bueno, señora, la epilepsia en esta enfermedad es así. Su hijo siempre va a convulsionar, o sea, ya, ¿no? Y lo que va a traer esto, pues, es retraso global. Físico, ¿no? Psicomotor y mental. Entonces, eso es para los médicos. Y a nosotros, pues, como que te dicen ya, pues, ya que tienes que hacer ya, nada. Pues, tienes que acostumbrarte a vivir a tu hijo con convulsiones. Agotamos todo. Luego yo, ya indagando, indagando ya, pues, ¿no? Por el internet, ¿no? Que es el medio de conexión, creo, más accesible. Encuentro esto, ¿no? Del tema del cannabis que se está dando en otros países, ¿no? Más cercano a lo que pasaba en Chile, el movimiento de las madres, ¿no? Y es eso lo que me empieza a incitar a buscar, a buscar información y a enterarme más. Luego de eso, no sé, por milagro, creo que conozco a Juana, ¿no? Que para mí fue una luz, en verdad, porque acá en Perú, pues, tú no escuchabas a nadie diciendo, o sea, hablando sobre cannabis. Tú hablabas sobre cannabis, pues, dicen que tiene esta mujer, está loca, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que hable lo mismo y el tema que yo, que a mí me interesaba en ese momento, pues, entonces me abrió las puertas totalmente y dije, no, ¿a qué? Y ahí empezamos, empezamos. ¿Y empezaron en un tratamiento con...? Sí. Empezamos con Rodrigo. ¿Un autotratamiento? O sea, ¿ustedes descubrieron cómo administrarlo o...? Bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo conozco a Dorothy, ya venía de un año de tratamiento, un año sin convulsiones, y yo me trataba mediante foros en internet. Tienes foros, por ejemplo, Reddit, en los cuales tienes pacientes y doctores... Intercambias información. Claro, gente, por ejemplo, en Colorado, que tiene 20 años tratando su epilepsia refractaria con cannabis medicinal autocultivado, y pues te decían, yo, por ejemplo, en esa época yo pesaba 110 kilos, o sea, enormemente hinchaba por las pastillas. Estaba consumiendo distintos anticonvulsivantes, y más o menos encontrábamos un paralelo con algún caso, y empezamos desde ahí el tratamiento siempre con dosis más bajas. En el caso de Dorothy, pues, más o menos igual, empezar con dosis bajas e ir acomodándolo, ¿no? ¿Y el efecto fue inmediato? Y lo peor que fue que en ese transcurso, mi hijo a los tres años y medio, más o menos, migra. O sea, el hueso, como no se le logró controlar, el hueso se le convierte en un leno, que es un tipo de epilepsia más agresiva. ¿Pasa eso? ¿Puede pasar eso? Sí, eso sucede. ¿Es frecuente que pase eso? Claro. Entonces ya no eran solamente los espasmos que mi hijo hacía, ¿no? Eran convulsiones ya más generalizadas, ¿no? Y ya nosotros ya estamos desesperados. ¿Dónde? Entonces dijimos, no, ya bueno, si hay algo que mejora, Rodrigo, que no. ¿Conoces a Juana y descubres esta opción? Y empezamos esto, sí. Y en verdad, yo estoy en lo particular cansada de veces, ¿no? De lo que se dice, ¿no? Lo que dicen los médicos, lo que dicen las diferentes instituciones, ¿no? Que están en contra de la droga y todo esto, ¿no? Que nos dicen, pues no sabemos los efectos a largo plazo que va a traer que el cannabis a tu niño, no sé, en cuántos años, 10 años, 20 años, no sé qué, o sea, cómo va a estar su cerebro, ¿no? De dañado. Sin embargo. Entonces, pero yo sí estoy, o sea, no me interesa saberlo porque yo ya, yo ya, basta con saber lo que las convulsiones le van a hacer a mi hijo si sigue de esta manera. O sea, lo van a postrar totalmente. Entonces, no, no, si yo puedo mejorar la calidad de vida de mi hijo, si puedo mejorar sus días, si puedo darle un poco más de tranquilidad, ¿no? O sea, lo voy a hacer. ¿Y ha mejorado sus días? Mi hijo sí. Mi hijo hace una crisis a dos por día. O sea, de toda la ráfaga de crisis que hacía. Mi hijo come. Mi hijo a los cuatro años y dos meses recién come una fruta porque a él se le apetece. No porque yo se lo obligo. Mi hijo tiene apetito. Mi hijo ha descansado mejor. O sea, son varios cambios, pero sé que no es el camino. Porque estas convulsiones le ocurrían inclusive en el periodo de sueño. Estas crisis, o sea, durmiendo, hacía descargas, despierto, hacía descargas. Venía, se desplomaba. Mi hijo se rompió los dientes. O sea, porque las crisis en cualquier momento venían y le dan en cualquier momento a qué hora. O sea, nosotros no tenemos vida. Torriti, Juana, vamos a una breve pausa, ¿les parece? Y vamos a conversar también con Milton Rojas, psicólogo de Cero, que nos acompaña en la mesa. Milton, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? En un instante regresamos aquí en Radio Exitos. Radio Exitos. Radio Exitos.